Nuestra información, tres personas con antecedentes y una de ellas con órdenes de captura fueron detenidas y presuntamente se dedicaban a perpetrar robos domiciliarios. Desde el poder de estas personas se incautaron evidencias, celulares, herramientas, revolver calibre 38 y se tratan de Rubén Atilio Paredes Díaz, 46 años, Berlis Rubén Paredes Ramírez, 29 años y Julio César González González de 33 años. Como dije, todos con antecedentes y el último González González con tres órdenes de captura. Después de la detención de esta persona se acercó incluso a una pareja víctima que reconoció como esa pareja como suya una Nogu, Rolóquico, realizó la denuncia. ¿Cómo se le detuvo a esta persona? Porque este vehículo tenía una chapa que le pertenece a un Toyota IST que fue denunciada como robada la chapa. Entonces la policía tenía conocimiento de que la chapa fue robada. Ah, mira, la chapa no le pertenece a ese vehículo, por eso atajaron y encontraron a esta persona con frondosos antecedentes, órdenes de captura, herramientas varias y teléfonos celulares, revolver calibre 38. De hecho que no van a ir a CUP para rezar con todo lo que se encontró adentro. ¿Ellos dan de casualidad con este grupo de gente que estaba siendo denunciado? Sí, porque ahora está el tema de control de personas y de vehículos en varios, casi en todos lados, ¿verdad? Sí, control aleatorio, como le dicen eso, ¿verdad? Y le cayeron de sorpresa a estas tres personas y están detenidas. Y fueron reconocidos por haber participado en algunos robos domiciliarios. Sí, sí, ya perfectamente, sí, una víctima ya se acercó y realizó la denuncia concreta. ¿Varios productos vivíamos ahí? Sí, no, totalmente hogareños. Hogareños, sí, por eso, robos domiciliarios, por eso ellos confían, o sea, la policía confía que se dedicaban a los robos domiciliarios. Ismael Guerreros, subcomisario. Procedimos a la verificación de este vehículo, una Toyota Alien, ¿verdad? Que tenía puesta una chapa que no le correspondía, ¿verdad? Una chapa que corresponde a otro vehículo, una Toyota IST, que fue denunciada en la jurisdicción de la comisaría segunda, tal es así que en su interior se encontraban tres personas que fueron debidamente identificados, los mismos con varios antecedentes penales, arrestos domiciliarios y uno de ellos con tres órdenes de captura, tal es así también que procedimos a la incautación de un arma de fuego, un revólver, un revólver calibre 38 y además de otras evidencias como televisores, celulares, notebook y herramientas, ¿verdad? Que normalmente son utilizadas para la apertura forzosa de blinders, puertas y ventanas. ¿Incluso se acercaron víctimas ya no en la comisaría? Efectivamente, ya una pareja se acercaba a la comisaría que pudo reconocer algunas de sus pertenencias. Indicando que presuntamente esos son los autores, ¿no? Sí, serían los responsables del hecho de que fue víctima de esta gente, ¿verdad? De un caso específico de un hecho de robo domiciliario. ¿Mientras ellos no estaban? En ausencia de las víctimas.